bienvenidos en esta oportunidad vamos a compartir de este jueves 4 de mayo en el béisbol de las grandes ligas como podemos apreciar los Cubs de Chicago cayeron derrotados ante los nacionales de Washington 4 carreras por 3 los tígeres de Detroit le propinaron una blanqueada a los Mets de New York 2 carreras por 0 los Rays de Tampa superaron en el marcador a los piratas de Pitbull 3 carreras por 2 los angelinos de Anaheim le propinaron una derrota a los cardinales de San Luis 11 carreras por 7 los Orioles de Baltimore superaron en el marcador a los Royals de Kansas City 13 carreras por 10 los Twins de Minnesota obtuvieron una victoria sobre los media blancas de Chicago 7 carreras por 3 por otra parte Milwaukee cayó derrotado ante Colorado 9 carreras por 6 los marineros de Siares superaron en el marcador a los atléticos de Oakland 5 carreras por 3 los bravos de Atlanta obtuvieron una victoria sobre los Parlin de Miami 6 carreras por 3 y los medias rojas de Boston superaron en el marcador a los azuleros de Toronto 11 carreras por 5 observemos cómo están las posiciones tanto en la liga americana como en la nacional de la ciudad marina como en la ciudad gym�ических en el marcador a los escaleras por 6 minutos por 5 minutos terminan en la ciudad de Madrid y en la ciudad de Madrid de Miami 5 carreras por 5 metros en la ciudad de 2020 no olvides suscribirte darle like compartir y dejar tu valioso comentario